Durante la última semana de agosto, los expertos del ICIBUME pronostican que lluvias podrían presentarse en horas de la tarde y noche. Bueno, continuamos con el monitoreo y evolución de la tormenta tropical Dorian. Por el momento no representa ningún peligro para el país. Nosotros pronosticamos para esta semana laboral un ambiente cálido y húmedo, con lluvias especialmente en horas de la tarde, lluvias normales de época lluviosa. Estas pueden ser un poquito más constantes de regiones del sur al centro del país. Esto asociado al desplazamiento de una onda del este el día de hoy. Condiciones locales, o sea, esperamos tener temperaturas altas, lo que favorece a que se presenten lluvias con actividad eléctrica. Hemos pronosticado temperaturas máximas 35-37 en el departamento de Petén, 36-38 en la región oriental, costa sur 33-35 y meseta central 26-28 grados. El paso de una onda del este por el país podría afectar con lluvias y la bajada de la Jares desde los cráteres en la cadena volcánica. Lluvias normales de época lluviosa, una onda del este se desplaza en aproximadamente 6-8 horas. Puede generarnos alguna lluvia en la tarde del día de hoy, nada comparado con las lluvias que se presentaron la semana pasada. Sin embargo, en lo que es la cadena volcánica, sí tenemos que tener mucha precaución, ya que hemos mantenido lluvias constantes en esta parte del país, por lo que los la Jares se continuarán presentando en horas de la tarde y noche para el país. Y a propósito de la noticia anterior, también la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red ha accionado en las zonas donde se ha registrado precisamente desastres a consecuencia de estas lluvias. El privado de las condiciones de lluvia que estuvieron presentes en el territorio nacional durante los últimos ocho días, pues instituciones de primera respuesta que enteran el sistema con red, delegados departamentales, delegados regionales de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, pues realizaron diferentes acciones de respuesta en estos incidentes, tomando en cuenta que fueron alrededor de 21 incidentes que se generaron a nivel nacional, principalmente en departamentos ubicados al sur, suroriente y suroccidente del país. Fueron alrededor de 63 mil personas que resultaron afectadas de forma indirecta y alrededor de 500 personas damnificadas en incidentes como inundaciones súbitas, deslizamientos o también algunos derrumbes generados en la red vial del país. Hasta el momento, pues los monitoreos continúan tomando en cuenta que durante este fin de semana, pues se registró un descenso gradual de lluvias. Sin embargo, a partir de hoy, según el pronóstico emitido por Incibumes, se esperaría que una onda del este tenga acercamiento nuevamente al territorio nacional, lo cual estaría incrementando las condiciones de lluvia en el territorio nacional. Estas condiciones se continuarán durante esta semana, por lo cual estaremos monitoreando principalmente áreas que presenten altos niveles de saturación de humedad en el suelo. Parte del monitoreo ciclónico que se realiza por parte del sistema con red, pues hasta el momento se ha monitoreado la trayectoria de la tormenta tropical Dorian, la cual se desplaza sobre el océano Atlántico. Hasta el momento derivado de la trayectoria, como también de la distancia en la que se encuentra, esta tormenta no representa riesgo para Guatemala. Sin embargo, pues el monitoreo se mantiene ante cualquier formación ciclónica que se pudiera desarrollar cercana al territorio nacional, ya sea por el Pacífico como por el Atlántico. También no se descarta la posibilidad que se desarrollara actividad lajarica o descenso de la Jares en la zona del Volcán de Fuego y Volcán Santiago, por lo cual pues se mantienen los monitoreos en estas zonas por parte del personal de la Unidad de Prevención de Volcanes de la Secretaría Ejecutiva de la Conred. A la población que reside en cercanía de estas zonas, también se le recomienda estar pendiente de toda información que sea socializada a través de sus autoridades municipales, autoridades locales, conocer las rutas de evacuación, puntos de reunión seguros a donde se puedan movilizar y atender las indicaciones que emitan las autoridades, principalmente durante alguna situación de riesgo o emergencia que se pudiera generar.